No sé cómo explicar esto. Estoy en shock, lo reconozco. Pocas veces en mi vida me he notado tan en shock porque no podía esperar a nadie esto. El Serie, de luego, por cierto, a todos mis respetos, porque es un equipo que ahora entiendo que ha llegado hasta aquí, si no ha perdido con nadie. Que ha eliminado a la Estrella Roja, al Dinamo Zagres, que hubiera ganado 2-0 al Sátar. Inaudito. Han sacado un partido, tres veces que han llegado, dos goles, además dos goles inapelables. El Madrid sigue encajando goles en el Bernabéu. El portero griego este, para hacer el monumento, y no explico este portero griego, no sea de los 10 mejores porteros duro para mí, porque ha hecho paradas, hasta con la cara la para una Modric, que no sé cómo, por un tirazo, y la pega así cuando ya entraba. Increíble las llegadas que ha tenido el equipo, 50 llegadas. Frustrante. Una derrota durísima de asumir. Me ha recordado la del año pasado de Sátar Dones. El Madrid vuelve a tropezar la misma piedra. Cuando viene un rival teóricamente asequible, nos gana. Pero el odio es inaudito porque el Madrid, de verdad, tenía una cantidad de llegadas. No ha funcionado, no ha funcionado. Luego ha habido un cuádruple cambio, teóricamente, para rematar el partido, y hemos desguarnicado la defensa. Con la banda, con Malverde y Camavinga, yo creo que no ha puesto valiente de Carlos, pero nos ha dado un peaje increíble. Qué huele a final ha metido el hombre este. También le fue al área por la escuadra. Qué pesadilla, tío. Es que estoy ahora mismo, estoy hundido. Soy un tipo hundido. Y pido perdón, además, por haber creído que esto estaba hecho. No solo yo, yo creo que casi todo nos ha pasado. Y en el fondo un poco también está el equipo. Aunque es verdad que el equipo ha tirado tantas veces y ha ido tantas veces que no puede decir que es que han estado dormidos y que han pasado de todo. No, si lo han intentado. Pero estos tíos estaban muy ordenaditos. Hoy día en Europa, todo el mundo está ordenado, sabe defender, tienen buen físico, saben tocar la pelota. El Serif. El Serif nos ha metido en el calabozo. El Serif nos ha dado una lección. Aunque yo creo que tampoco es que haya emersión a ganar el partido. Porque, insisto, viendo lo que ha atacado uno y ha atacado el otro. Pero, claro, al final esto es fútbol. Joder, hay que reaccionar, hay que levantarse. Pero estos dos partidos seguidos entre el empate y el Villarreal, lo de hoy, me cago en... No me quiero calentar, pero qué... ¿Por qué habrá pasado esto? Bueno, me hay que levantarse, chicos. A Chalotis ahora hacerlo, seguro. Hay que levantarse, pero... Tremendo, ¿eh? El Serif de Tiraspol. Jamás pensé que me iba a bochonar casi. El Serif de Tiraspol. Creo que este equipo va a hacer algo. Este es el Champions. De luego va a llegar a octavos, ya os lo digo. A octavos llegan. Joder con el Serif. Joder con el Serif. Fin. Esto es fútbol, señores.